Bienvenidos a un nuevo contenido, suscríbete al canal ahí debajo, activa la campana de notificaciones YouTube, Luis Nicorporán. Bueno, después de esta canción que ha sido bastante cuestionada en redes sociales y varios fenómenos nuevos, pues lograron brillar en ella. Y aquí está con nosotros, Yaya La Voz. Hola, Luis Nic. Hola, bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad. Un placer, corazón. ¿Cómo te sientes? Un placer para mí. Me siento bien. Contenta. Me siento bien con el público, con todos. Yaya, un placer recibirte acá con nosotros en cabina y vamos a conversar. Hay mucha gente que quizás no te conoce. ¿Quién es Yaya La Voz? Yaya La Voz. ¿Quién es? Yo soy un fenómeno, como Goku y la Siete Esferas. Lo único que uno, coño, no se desespera. ¿De dónde tú naces, Yaya? ¿Cómo tú llegas a la música urbana? ¿De dónde yo? Bueno, yo me crié en Quitasueño, como dije en una entrevista anterior. ¿En Jaina? Jaina, Quitasueño de Jaina. Ok. Y esto de la música fluye porque conocí a Hilo. Ok. Le tiré, le dije que no había productor que me denota a nivel de musical, claro, que me entienda, que entienda mis tonos, mi forma de cantar, mi estilo, porque tengo una voz delicada que no todo el mundo sabe manejar, ¿me entiendes? Porque no está lento. ¿Pero en ese momento tú hacías freestyle o algo, vía redes sociales? No, nada, nada. A mí las redes no me fascinan, no me llenan. Ok. ¿Y tú le escribes con el sueño de lograr ser artista? Exactamente. Él me respondió al instante. Ok. Le dije, oye, necesito frenarte, necesito hacer esto y esto, porque el movimiento lo veo observando ya desde aquí y no me está gustando porque el público quiere gente con talento. Y ahora hay mucha gente sin talento en el medio, en la música. Yo llegué a darle lo que el público quiere. Sí, pero para tú decime que hay mucha gente sin que tú veías de afuera, mucha gente o que el movimiento necesitaba gente con talento. Necesitaba, claro, y salí yo con voz bonita, talento, disciplina. ¿Qué más se necesita? ¿Desde siempre tú quisiste rapear o tú simplemente tenía eso empírico de que tú entonabas? Yo siempre he rapeado y he entonado toda mi vida. Ok. Siempre. En mi casa, trancada, en mi habitación, todo el tiempo, sin necesidad de hacer un video, publicarlo en Instagram, no, porque lo que yo hago es por pasión. A veces yo me tranco en mi habitación o en la cocina y canto, y canto para mí. No tengo que hacer un video y publicarlo. Nada. Pero ¿en qué momento entonces comienza a sonar ya la voz? Porque tú viniste aquí con, creo que fue con Jaraka, una vez y lo vi demás, que me trajeron unos invitados. Tú estabas ahí y me enseñaron. Y la menor Queen, que la trajimos nosotros. Y la menor Queen. Pero ¿en qué momento tú comienzas a exponerte públicamente ya? Públicamente. Se hizo virar un video de Me cambiaste. Que ese, eso lo hicimos ahí, y ahí mismo eso fluyó. Sí. Inmediatamente yo hice un video cantando la canción de la Rose. La Rose me subió el mismo día que yo hice ese video. Ahí comenzó el sonido bien. No, yo me sentí bacana porque yo dije, oh, pero yo me bloqueé. Esto tiene que seguir para largo, porque si esto fue la Rose, imagínate. Imagínate. Ok. Ahí entonces comienza a destacarse. Entonces, ¿tú crees que tú tienes talento para estar al nivel de las demás exponentes? Porque hay rapera buena en este país. Es que yo no ando detrás del nivel, ni de igualación, ni de igualarme con nadie. Yo vengo a cantarle a mi público. No hace comparación con nadie. Ok. Dame un chin de un rapeo que te salga natural. Fernanda, y tenemos un instrumental ahí, el de KPA, en lo que tú vas buscando, dame una seña. Te lo digo porque tú sabes que después de salir la canción comenzó una comparación del público y a ti también te bajaron tu fuego. Claro. Pero no me queman. ¿Por qué no te queman? Porque no, no. A ella ya no le afecta nada de eso. A ella ya es la voz. Se hizo una controversia también. Mucha gente cuestionó tu flow. Y tú incluso subiste algo que dónde quedó que el público mira el talento en vez de la imagen. Y te vi en un live que te desahogaste llorando. ¿Por qué lo hiciste? Si realmente no te afecta nada de lo que dice la gente. Impotencia, ¿me entiendes? No que me afecte porque si me afectara yo no tuviera aquí, yo soltara todo. No, ya no voy a seguir que esto, no. Yo hago eso para que el público vea. No es que yo la cojo, yo no la cojo. Es para que ustedes vean que eso no se hace, que lo que es el público tiene que tratar y conocer a su artista. Cuando un público, un público de seguidores, fans, haters, hacen comparación con un artista, con su artista. Ejemplo, Yailin. Ejemplo, yo soy fan Yailin. Yo no puedo comparar a Yailin porque yo soy su fan y yo tengo que conocerla. Entonces yo estoy dañando a mi artista. Yo que le doy un like, yo que le doy a seguir, tú mismo lo acabas. Y eso es lo que yo trato de reflejarle al público, que no puede ser así. Entonces en ese momento la gente olvida lo que tú hiciste en la canción, tu talento y se enfoca en una ropa. No, que mira, que fue, que fue muy ching, que si yo qué. Eso era lo que tuvo, eso fue lo que tuvo que salir ahí. Eso fue lo que me salió, eso fue lo que se fluyó. Ahí yo no le tiré a nadie. Cuando yo digo, yo no soy freestylera, tampoco soy rapera. Es porque yo decidí utilizar mi voz linda para no maltratar con el rap. Ya que, ya que hay mamá del rap, hay papá del rap, sobrino del rap, hijo del rap, yo no puedo ser la prima del rap. O sea, tú simplemente yaya la voz. Yo puedo ser del rap también, la abuela. Ok, cántame un chin del verso tuyo ahora a capela, para que la gente vea que no fuiste de grabación. Pero ponme la pista. El freestyle viene ahorita, pero a capela, como tú entraste porque le diste un flow bacano y lo dije en la videoreacción, me llamó la atención de que tú entraras cantando así con ese tono. Relajadamente, chillen. ¡Juégatela en vivo! Cap-pe-al-do Esto es otro flow Cap-pe-al-do Esto es otro flow Antes yo era fanática Ahora tengo fanático Ustedes están tratando de rapear como lo hago Pero estamos claros que tu talento es de plástico Antes yo era fanática Ahora tengo fanático Yo no tengo rapero favorito Yo escucho canciones, pero de las que salían en el 92 Esa barra, explícamela, las canciones del 92, para el que no sabe Canciones de las del 92 Extradúcele eso a los fanáticos que no entendieron Tú ves cuando tú haces una anécdota Ajá De una historia Sí Yo no tengo artistas favoritos O sea, para ti tú no tienes un artista favorito No Ok Pero O sea, favoritos Favoritos en el sentido como Es lo que te digo Que tú lo ves como ídolo Yo soy fan Lo veo como Que tú no tienes un artista que no lo ve como ídolo Pero te gusta su trabajo No, no, mira, ejemplo Yo no tengo artistas favoritos Es como que ahora mismo yo soy un fan Yo soy fan Yo soy fan de Tego Ajá Yo no tengo artistas favoritos Porque ya estoy haciendo una comparación con Tego Y estoy haciendo una comparación, ejemplo Plan B y Tego Mi favorito es Tego Y ya estoy creando Tú no lo comparas Rivalidad Tú no lo comparas Exacto, yo no lo comparo Ajá O sea, tú eres fanático de ese tipo de música En pocas palabras Pero tú no llegarías a como hacen los fans De denigrar a su artista Comparándolo con otro Exactamente, no En ese momento cuando se te hace la invitación para Capea al Dough ¿Cómo se dio todo? ¿Cómo te contactan? ¿Cómo tú entras a la canción? Toxicro llamó a Hilo Otra cosa es que tú no estabas al nivel Dijo alguien aquí No, no, no es que yo no estaba al nivel Porque si no vamos a eso Tú estás menos Porque tú rogaste Tú llamaste ¿Quién llamó? ¿Me entiendes? ¿Quién llamó? Dime Entonces Pero dime Tranquilo 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 ¿Cómo se dio lo tuyo? ¿Me entiendes? Lo mío se dio porque Toxicro llamó a Hilo Eso era de noche Nosotros estábamos rodando un video de Haraka con Chocolator Ok Estábamos ahí Toxicro llama a Hilo Y le dice Mira Tú eres que tiene a Yaya Yo necesito que Yaya me salga en el caperdo O esa voz Grábenmela hoy mismo Wow Fue así ¿Grabaron? Claro Grabamos y le mandamos eso Que tenemos pruebas de todo ¿Me entiendes? Disciplina mata talento Y Fluyó Fue así exactamente Y le mandan la voz Y eso fue de una vez que se hizo el video Porque Toxicro no ronca Es lo que se llama trabajo Ahí ¿Tú sabías ya quién iban a estar? ¿O también era un misterio para ti? Yo sabía ¿Tú sabías ya? Ok Cuando tú te veas Claro Cuando me entraron Cuando te mandaron el proyecto Listo Exacto Pero en el momento que tú grabas No No tanto Tenía el guito ahí más o menos Porque tenía una persona por detrás Que Que Una súper persona Excelente persona Se llama Christopher Ok Eh Que parece como que estaba en contacto con ellos Y si me decía Me decía loca Tiene que estar ahí Porque tú tienes talento ¿Tú me entiendes? Así fluyeron las cosas En ese momento cuando montas tu barra No No Te sentiste miedo de Concho Tengo que meterle duro Porque ahí está fulana Que no es comparándote Pero tú sabes que rapearon duro No porque ya yo canto para el público No canto para ustedes Artistas Sí pero tú no puedes quedar Por debajo de las que cantaron Ah pero Canto para el público Con esta voz que tengo ¿Por dónde quedo? ¿A quién le quedo por debajo? ¿Cuál es el 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 lleno de odio De la menor Queen contigo? Porque ustedes La menor Queen Ajá Conmigo Tú viniste cuando ella vino con Jaraka Mami Recuérdate que cuando subiste el post Este De grabando tu caperdo Yo te comento Una amiga mía te comentó Te comió Te echó cachú Y yo te lo quité el cachú Oíste Ella te dijo de todo Y yo en comentario Te mandé un corazoncito Y le dije Déjala que ella es mía Y lo borraste el comentario ¿El tuyo? Lo borraste el comentario Y borraste el comentario Cuando le respondiste a ella Ah es verdad Yo no puedo hacer un caperdo A lo fue que me llamó Que hago un caperdo Tengo un audio aquí Donde yo le digo A la amiga mía Déjame buscarlo Fray Fray ¿Dónde estás mi amor? Fray Yo creo que tú conoces a Fray Ella estaba aquí en el show En el show Ok Ella salió en el capella también Ya Ya entiendo Ya la encontré ¿Qué tú le dijiste? Mira Te voy a poner Te voy a poner esto Porque yo Ella no es de nada Una chamaquita Pero si se ve contigo En persona Y va a ir a la naturaleza Ella se lleva acá Porque la chamaquita Es un alma de Dios Como quien dice Pero dime Porque la chamaquita Recuerda que quienes La trajeron aquí Fuimos Y lo viral y yo Con Haraka Tú conociste a Haraka Por nosotros Y recuerda Que cuando te llevamos Que gracias a nosotros Tú conseguiste Es un inversionista ¿Cómo? Sí Porque nosotros La llevamos ¿A dónde? Nosotros la teníamos Vamos a prender las redes Vamos a hacer esto Esto y esto Tú no viste Que ella que dijo No Que si yo creo que me obligaron A hacerse A usted nadie le obliga A hacer contenido Lo de Haraka No fue obligado Usted se frena solo Pero ¿Y de dónde sale El lío de Y ella No sé Tú sabes que yo Tengo el caperdo Y soy durísima Tú no puedes hablar así Yo voy a dar la cara Por el caperdo Porque esto no es Un disparate aquí Tú me entiendes Esto no es Un disparate Aquí tú tienes Que respetar La música Se respeta Tú lo que tienes Son diecis ¿Cuántos años Te dijo ella que tiene? Diecinueve Diecinueve Dieciocho Veinte Por ahí fue Pero una pregunta Entonces tú entiendes El que ella hizo Cómo está el caperdo Que hizo la menor ¿Tú lo escuchaste bien? Que yo escuché Lo que ella subió En el post En Instagram Pero tú no le escuchaste La canción de ella Se metió a tendencia Yo no Yo no la he escuchado Entero no Si oí partecita Claro Porque yo me enfoco A mí me gusta Pero no mi niña Después que Yo lo vi Porque vi el post Y justamente ahí mismo Sale la entrevista De ella hablando Disparate Ella está al nivel Del caperdo de ustedes ¿Qué nivel? ¿A qué nivel tú estás muchacha? Pero yo te recibí en mi casa Y tú Tú dormías también en mi casa Recuerda que tú me invitabas Para la cuarentena Y te decías No, ese no es mi sitio Yo no ando en eso ¿Y no es mejor subir Con unión? Es mejor subir Con unión Pero yo le puse a ella Un mensaje ¿Tú le pusiste Aquí a decir mensaje? Y te voy a decir algo Tú me ves hablando aquí Cuando tú vas a esta entrevista Yo no quiero que tú me contestes Yo quiero que tú te quedes así Oh, oh No, yo no quiero ¿Cómo? Yo quiero que tú escuches Y te quedes callada Que no mandes a nadie Porque recuerda Que te manejan el Instagram Emma, recuerda Que el Instagram Cuando lo perdiste Y lo te lo recuperó Ah, pues tú tienes Muchos datos de ella Oíste Oye, pero ¿Y por qué tú me haces Esa película Médica Que tú eres amiga mía Y después habla Que habla No hablé mucho Que tú hablas Con talento ¿De qué? Está loca Muchacha En tu proyecto Tú eres una rapera Pero tienes otras cualidades Que puedes Comercialmente explotar ¿Tú vas a hacer Música comercial O te vas a dedicar Solamente al rap Yo soy Yaya La Voz Yaya La Voz Hace contenido de todo Música de todo Porque Yaya La Voz Se va a ir mundial En todo el mundo Si La Vuelta Esa es una canción Con el alfa Becky G Cantó con el alfa Yo quiero cantar Con el alfa ¿Me entiendes? Porque aquí estamos Por música Para el público No para hacer competencia Con nadie Ahora mismo Tú me acabas de confesar Que no tienes Artista favorito Pero me imagino Que hay algún artista O artista que tú admiras ¿Quién ha sido Tu influencia en la música? Admiración por artista Yo tengo como 10 Una lista de 10 Que tú lo ves Como una influencia Yo te abro mi teléfono Y te entro a mi A mi Spotify No, de Donde yo escucho La música Ahí está en toda tu música No, ahí están Todas las mías Pero son un poco Los artistas Que hay en mi teléfono Pero ¿Cuál es tú? Es como un ejemplo Como un ejemplo Me gusta Me gusta Como un ejemplo Que te tripea Es un ejemplo A seguir en la música Artísticamente hablando Pues no se lo haga nadie Sí, claro Yo te dije Que hay 10 en la lista Que me gustan Dámelo, pero dalo Yo canto lindo Y de esa línea Yo me guío Y busco BL Ok Busco El radio Carrión Me gustan Me gusta Becky G Que te la acabo de mencionar Fundía Y Domi Domi Mencióname Domi Fundía La Rosmaría Muy buena Lenis Rodríguez Muy buena Salió en el capea también Lenis Rodríguez Me fundió Con Cucu Llévate de mí A esa la veo yo Desde que ella se hacía trenza Que hacía algo en vivo Haciéndose trenza Cuando Tú sabes cuando Cuando estaba Cuando se lanzó Dios mío Me fundió Esa chamaquita ¿Quién faltó en el capea? Que han cuestionado también Que faltó fulanita Yo cuento con que yo estoy ahí Punto Y la que están ahí Se la doy Porque todita Me gustó Me gustó Nadie sabe la vibra Que todita tuvimos Detrás de cámara Para que no hablen tanto Una cosa es lo que ustedes Ven en red Y otra cosa es lo que pasa Detrás de cámara Por algo Todo ciclo visual Detrás de cámara Y lo subí a YouTube Ajá No sean tan brutos Y acúsenme Vuelvo e insisto Con el talento Que también la gente Que ahí hay gente Que estuvo de más Que rapeó flojo En tu caso Como eres rapera No te voy a poner A cuestionar el talento De tus colegas Pero Me gustaría Que aquí tú Me digas De cada una de ellas Que tú aprendiste Por ejemplo De Fray Que es nueva ¿Qué aprendiste tratándola? Ay pero Fray tiene un potencial Que Cuando yo llego Cuando yo llego a Al estudio Donde vamos a grabar Yo me encuentro con Fray La primera que yo vi No a la primera que yo vi Fue a la perversa A la primera que vi Fue a la perversa Que dicen que la perversa Dice rapeo floja ¿Qué tú dices tú? Sí eso es verdad Eso es verdad Pero Rapeo floja la perversa Claro ¿Y por qué tú no la ayudaste En el rapeo? ¿Y por qué? Pero tu compañera Ayúdala Ella tiene compositor Duro su compositor Pero duro más Tiene que ser el intérprete O sea Tú admites que la perversa Que entonces La menor Queen tuvo razón Que rapeo floja Ella ¿La menor Queen habló de la perversa? Dijo que rapeo flojo Aquí vela Sí Claro Ella dijo que rapeo flojo Sí Sí Ella lo dijo en esta entrevista Bueno tú acabas de decir Que rapeo flojo Pero yo como que vi a la menor Queen Junto con la perversa Como que bailando En la 42 Un día Ah pero eso hace mucho Seguro ya no No son pana Que se yo ¿Verdad que había una controversia? Dije que se estaban cogiendo el marido ¿Cómo así? El marido no Dije que se respondían por Aina Que fulana le tiraba a fulano Tú no caerías en eso ¿Verdad que no? ¿En qué? En eso de los novios De la cosa de redes Porque tú No No Yo no caigo en eso Es que yo no ando tirándole a nadie Ni hablando con nadie Enamorando a nadie Siempre perrosola En mi estudio Yo Nadie puede decir que me ve la cara Por ahí afuera Pero Esa tiradera En ese capel do No tenía que unir a ustedes Porque Es que nadie Es que ejemplo Yo en el capel do Que mi participación Yo no le tiré a nadie Pero la molleta Es que es mala perversa De ahí a ahí Buena esa La materialita tiró un fuetazo Van toda casi Se le fue el ovir A las nenas Ya no hay contenido Ya no suenan Tú sabes ¿Para quién fue eso? Ah pues te gusta la vaina No, pero No tiramos Tú sabes Yo Hablo en específico Porque yo no sé el dolor de nadie Tú me entiendes A la hora de hacer el video Que estaban casi todas juntas ahí ¿Cómo fue la vibra? ¿Había una por su lado? ¿O había una criticando la ropa de otra? No, mira Yo estaba Yo estaba Yo estaba más o menos en mi lado Pero ¿Por qué? Porque yo soy así Yo Si yo no te conozco Por ejemplo Yo estoy hablando con Luini ahora mi gente Pero no crean como que Yo tengo que estar como brincándote encima Porque tú sabes que no tenemos confianza Tú no me conoces Es lo normal cuando se da un acercamiento Es normal Ya cuando tú me lo permites Pero si tú no me lo permites Yo no puedo estar brincándote encima O sea ya tú estabas haciendo tu escena Pero en tu esquina En mi esquina En mi esquina claro Yo tenía que saludar saludos Y tengo que saludar humildemente Lo hago Porque la perversa sabe Que cuando frené Lo primero que le di fue un abrazo Y un beso Muy bien A ella Y después me encontré a Fray Que volviendo al tema con Fray A Fray la vi Y me enamoró desde que la vi La segunda persona que vi en el estudio Se estaba maquillando Estaba cantando Le pregunté que si ya tenía verso En el café Y me dijo que no Que nada más hacía coro Ah ok Yo dije perfecto Me encanta tu voz Y así Y a lo que tenga que hacer Que tú la tienes Le dije Porque en verdad La chamaquita canta pila Es lindo Es muy dura Es muy dura Está en la entrevista En el canal del show Busquenla Fray El show de Luindia en YouTube Fray Dale Edwin de la 30 Aquí vino Damaris Y dijo que supuestamente Tú borraste un mensaje Sí que yo le tiré Claro Porque tú lo borraste de Instagram Y después saliste con Toxicrow Diciendo que tú no la conoces Que ella rapea flojo Yo sé así ¿Qué fue lo que pasó? Es que yo te conozco en persona a ti Pero no se ha hablado No te conozco Claro Yo le tiré verdad Cuando ella hizo lo que hizo Que yo la publiqué en mi perfil Para ti no hay tiradera Porque tú eres muy linda Mi reina Yo te admiro Quiero verte en persona ¿A Damaris? Sí quiero verla Ella tató Tú eres linda Yo a ti te vi Te digo dónde Tú ves cuando estaban haciendo Un concurso de Que yo no me sofoco Con nadie Ya que tú dices Que yo no tengo talento Pero vamos a comprobatelo aquí Pero tú tató de verdad Sin arrogancia Sin De corazón Te lo estoy diciendo Porque no vine a jugar aquí O sea tú admites Que se deje de eso Que se deje de eso Que yo Ella no me conoce Ella no me conoce Y no me conoce No se han visto nunca en vivo No Ok Y sí yo le tiré Eliminé el mensaje Porque yo Yo sé así Yo le elimino Para como que no estar pendiente Mierda Le tiré a fulano Quizá fulano va a responder Yo lo elimino Ella me tiró Ella me respondió Ok Y ella me dijo Y te llamas Damaris Yo no me olvido de tu nombre Damaris te llamas Yo me llamo Yaya La Voz Ah porque Damaris dijo aquí Sí para que no te confunda Si tú Tú sabes Estoy gagueando Damaris te llama Bueno Yaya La Voz Que va a despedir esta entrevista Con un capea acá O una improvisación Yo le voy a poner La instrumental Y ella va a demostrar Que tiene talento Porque Edwin tú te integraste Tarde a la entrevista Sí Hay mucha gente Que la cuestionó Y habló de su imagen Otra cosa Y cuestionó Y olvidó el talento El talento Perdona que te Que te interrumpa Dale Yaya Tranquila Con respecto a mi proyecto Sí Todo está bacano En cuanto Al remix De Me cambiaste Que ese tema Sigue en pie ¿Con quién viene el remix? Ese remix Un artista sorpresa Tiene que montarse Un tulpén Que no hable baba Que no dé pila de cotorra Que Que ame la música Que no ame lo ficticio Que no ame la ropa Que Que para mí La vanidad Le da hasta por el tobillo Cuando tú me dijiste Que te sentí impotente Cuando la gente Cuestiona la imagen Y olvida el talento Real ¿Por qué? Porque es que Las redes están muy dañinas Hay muchas cosas falsas Mucha contaminación Para nosotros Y también para los menores La noticia Las redes están dañadas Las redes están dañadas Por eso yo estoy en mi lado Por eso hablo así De que con arrogancia Eso es mentira Ese milésico De Villa Altagracia La Vega Punta Cana Todo el hígado Lo tengo en la voz Yaya la voz Y así Las redes están muy dañadas Y eso es lo que no me gusta No me gusta Oye Bobo Tiene su mente clara Es verdad Lo viste Ay que Es que nadie vino a jugar aquí Pero con toda esa crítica Que te han hecho Tú has intentado Cambiar tu flow así Algo más femenino Y no Te da lo mismo Lo que digan de ti A mí me da igual Yaya la voz Cuestionaba mucho A Tokicha Cuando salió Que salió con su Con su irreverencia Y al final Tuvieron que dársela Es que Es que si ella Es verdad La chamaquita Tokicha abajo aquí Tokicha fumilde Que Tokicha empezó a grabar Con pila de gente Tokicha fumilde Que ella empezó a grabar Con pila de gente Y no se llevó No Aquí yo no vine a demostrarle Mi vida Mi vida personal A ustedes no le interesa Apóyenme como artista Que de lo otro Me encargo yo ¿Me entiendes? Porque ¿Qué pasa? Cuando yo me llevo ya De darle Y entregarle Mi persona a ustedes Ustedes lo que hacen Es que nos acaban Emocionalmente Por eso Por eso Muchos artistas Sequillan Y se van en depresión Cuando Los haters Y los fans Empiezan a decir Un trozo de vaina Y Pero tú también Enfocas Que es lo bueno A nivel de música Colaboraciones Aparte del remix Con quienes ya estás hablando Luego de salir en esta canción Que se acercaron Y quieren Tener un acercamiento De trabajo contigo Valga la redundancia ¿Qué artista? Un bajo perfil Ellos Ay Yo no me están esperando Que yo le dé la coordenada Por ejemplo Un rap de ella Duro ¿Con quién tú Tú te gustaría un rap de ella? A mí A mí Con uno de los tigres Que están haciendo rap Con uno tigres Con Nino Con Nino 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 Duro Duro Nino Con el Waa también Un placer Bueno sí Rochi también Rap bonito Mierda Ustedes me están poniendo tigres Por primera verdad Tú sabes Así se habla No porque es de talento Y tú la tienes Claro Además Rochi apoya muchísimo Talento nuevo O sea que está toda Claro Tú harías un Dembow Con la misma Menor Queen Yo lo que no voy a hacer Remy con la perversa ¿Por qué? Pero haría de todo Pero porque tú no harías Sinceramente Tú tienes tu vainita Con la perversa Yo la quiero mucho Y yo hablo Yo hablo Y tú aquí Es para que ella abra su mente ¿Pero de qué? ¿Que abra la mente de qué? Porque tú viste el post Que yo subí Me preguntaste ahorita Cuando le tire el rafagazo a ella Sí Es para que ella vea Que yo no ando en relajo Que yo no ando en ficticio Diga que tú me vas a falacer Con cuarto Tú sabes que tú casi no tienes nada Pero Dime tú Entonces Claro Viene me freeze el remix En el remix yo tengo Como más de ocho artistas Y ella estaba en el remix Claro Pero antes de ella Estaba el meloso Ella me dijo Que sacara el meloso Que si el meloso no estaba Ella no iba a estar Yo por amor a ti Mi niña Espérate La perversa te exigió Que sacara el meloso Sí Claro Y a ese nivel Y tú sabes que tú No puedes decir nada Porque también tengo La nota de voz Que no es mensaje Donde tú me dices Que no le responda A fulano y a fulano Que te deje a ti Tú no eres mi manager Eres un artista Que tú sabes Cómo fue que tú subiste Si ella te lo pidió ¿El qué? ¿Tú sacaste el meloso? El meloso yo lo saqué Porque él Él tató el meloso El meloso es durísimo Y te aseguro Oye Me encanta Y dándote el beneficio Te pega el disco el meloso Duro Duro Si no duermo Si no duermo Oíte Pero hay varios Fue a varios personas No solamente al meloso Al meloso y a quien más Déjame Tú no viste el post Que ya subió Dice que ese remi Va a ser mío sola Pero el tema es mío El tema lo escribimos yo Y mi manager El tema es mío Las letras son mías Todo es mío Entonces por qué Lo hiciste y lo sacaste Por si Pero por compasión a ti Mi niña Porque te cogí un aprecio Y todo lo que tú me dijiste En el estudio Lo que me pintaste Los ojos me brillaron En ese momento Tú lo sabes Que yo estaba viendo Mimita era Y por eso te acredito Bueno Saqué el melo Secreto Me dijo que no le responda A secreto A secreto Sí No, no, no Me dijo que no le responda A secreto el famoso ¿Tú sabes que se va a dar un lío De que salga de entrevista? Que es que me importa a mí Pero secreto es un pilar Que te va a ayudar En ese tema Eso Pero ok Él y yo estamos ahí Él me mandó su correo Y todo Y yo tanto Y si ella supiera Y si ella supiera Y si ella supiera Que desde que ella me dijo eso El mismo día Él me tiró El mismo día Secreto Me tiró Pa' que esté claro Y yo lo Incluso yo borré También el chat Porque yo soy así Media loca Y él volvió Y me tiró Mira ¿Qué hay ahí? Bendiciones Pila de bendiciones Eso se llama Un artista con respeto Aunque no me dé un tema Que me desee La bendición Está bien que tú Me pintas de un mundito Pero eso no se hace Mi amor No con todas te sale El diablo Ya Se las comió No se desahogó Tenía su buena Yo no me siento mal Pero también yo vine a que ría Este instrumental Y Yaya despide la entrevista Como ella quiera Y de la manera que ella quiera El mismo instrumental Con el que ella rompió En vivo En la cabina de Papa Radio Dice así Yaya la voz Rompe Yaya Ay coño Le dije a Lilo Le dije a Lilo Que si no te viro Entonces me lo mocho Vengo sin compasión Y si me da la gana Yo te rapo en mi colchón No estamos en sentimiento Porque mi vida es cara Después que me dejaste Tú me lo saquen Oh Ok Mira Mira Ponme la pista Que te voy a tirar esto Dale otra vez Dale Fluye Fluye Súbemelo a un chismar Que como que no me la nota Yo Mamá Terrimen los teteos Refrenamos feo Ahí me gusta Ahí me gusta Yo Dice Sígueme Después Me deja de seguir Después me tira en DM Que quiere grabar Yo sé que al final Todita son mis fanáticas Porque me ven impersonal Y me lo quieren mamar Te voy a montar la realidad Me escucha Quiere cabecilla Yo tengo gente Que me dicen Cuando es que vamos a grabar Suéltame con eso Yo no ando en la embedera Con altita Yo prefiero Quédame sin pegar Y como soy Yaya la voz No me puse a rapear Yo me puse en tona Y a cantar vaina bonita Suéltame con eso A mí me va a dar con la de bolita Y voy Que si rapeo Te mortifica Bueno Señores Yo rompo la pista Y tú lo que estás de boquita Sigue cuareando por la cañita Y hace rato le llegamos Que tiene una casecita Me va a hablar Que eres rapera Dando el culo en boca chica Ya le llegamos Viste que te detripamos En doble viaje que andamos Y de una vez te frenamos Y te damos Te cachamos Y del puente te tiramos Y delante de tu muerte Entonces nos fumamos un gramo Y yo la pongo con música Rapeo por la música No vivo de crítica Yo no soy tu fanática Ahora tengo fanática Ya ya la vos Con lo inni con el foran ¡Gracias!